Hola amigos y bienvenidos, hoy les voy a enseñar esta tablet, es una tablet Kalei, para los que no la conocen, esta es una marca nacional, es una marca propia de Catronis al costos, no se si de pronto ustedes han visto los comerciales de Carolina Cruz, ella pues es la persona que impulsa nuestros productos, esta es una tablet de 4.3 pulgadas, pues es bastante pequeña, la voy a comparar con la tablet Kalei de 8 pulgadas, que es esta que tengo acá, si se dan cuenta, pues la diferencia en cuanto a tamaños se nota bastante, esta es de 4.3 pulgadas y esta de 8 pulgadas, listo, bueno en cuanto a características principales de esta tablet, tenemos disco duro de 4 gigas, por supuesto lo podemos expandir mediante tarjeta micro SD, acá en esta parte hasta 32 gigas nacionales, tenemos entrada de audífonos, acá en la parte posterior tenemos el altavoz, tenemos cámara de 2 megapíxeles y por supuesto grabación de video, bueno la grabación de video si es un video básico, video BGA, pero pues es bastante bueno, ¿no? Esta tablet cuenta con una memoria RAM de 512 megas, sistema operativo Android 4.0, Ice Cream Sandwich, acá tenemos nuestra tienda de aplicaciones Play Store, que pues es desde donde vamos a descargar todas las aplicaciones para la tablet, ¿no? Aplicaciones como cuáles, como juegos, música, videos, fotografía y miles de aplicaciones más que van a ser útiles, no solamente para trabajo sino también para diversión y sobre todo para los niños, pues especialmente está enfocada esta tablet, ¿por qué? Por el tamaño primero que todo porque es bastante pequeña, es bastante manejable para ellos y pues como se dan cuenta se mueve bastante bien a pesar de tener un solo procesador, ahora les voy a enseñar un juego para que se den cuenta cómo funciona, en este caso les voy a enseñar el Angry Birds, que pues es un juego bastante reconocido por todos nosotros y vamos a jugarlo, a ver qué tal se mueve, bueno acá ya lo tenemos, vamos a jugar un tablero, acá ya está cargando, listo, acá tenemos el juego, bueno acá como se pueden dar cuenta podemos jugar sin ningún tipo de problema, la podemos jugar fácilmente y bueno amigos yo creo que ya le hemos hecho una pequeña review a esta tablet, espero que les haya gustado este video y hasta la próxima.